¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a conocer el monumento a uno de los sucesos más impactantes en la historia de la humanidad. Un suceso que paralizó a Estados Unidos por completo y dejó en shock a miles de personas alrededor del mundo. Este es el Monumento Nacional al 11 de Septiembre. Acompáñenme. 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 y sentimiento extraño, y se entiende, aunque siéndoles sinceros, en mi caso no fue tan así, sino más bien admiración por cómo dentro de un suceso tan terrible como aquel se puede sacar a un lugar tan bonito como este. Siempre sin dejar a un lado que ningún monumento o acción humana va a reparar el daño emocional que dejó este acontecimiento. Aquí podemos ver los nombres plasmados de cada una de las personas que fallecieron en este terrible incidente ocurrido el 11 de septiembre del 2001. Voy a aprovechar este momento para recordarte que si aún no lo has hecho, puedes apoyarme suscribiéndote y muy importante activar la campana de notificaciones, también puedes apoyarme dejando tu like o comentario. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!